Yo traté de resumir ciertas cosas que creo que nosotros tenemos que trabajar para lograr una construcción y que no vamos a ver los resultados, porque hoy en día encontramos ataques masivos, totalmente irracionales que nunca se nos podría haber imaginado, ¿no es cierto? ¿Cómo? Con un dipper para estallar y lastimar a personas. Eso es totalmente inconcebible. Bueno, yo elaboré una serie de ideales que yo tengo, esa es la palabra, lo llamaría ideales que yo tengo. Me gustaría que hubiera una reivindicación de la diplomacia y del diálogo, realmente que las partes en conflicto se sienten y que diagogen y que entiendan cuáles son las necesidades de unos y de otros y que construyan un camino en el cual cada uno va a tener que ceder algo, pero el bien común es mucho más importante. Es a mi criterio el fundamento de lo que podría ser encontrar una paz, sobre todo en dos países que están en guerra o dos regiones que están en guerra. Lo que vos decís tiene que ver con los egos, justamente. Sí, exactamente, exactamente. El significado de la bandera de la paz que está por ahí era justamente la unidad en la multiplicidad, que es lo que tenemos que lograr. Además, yo recuerdo que hace muchísimos años hubo dos líderes en Medio Oriente, Yipsac Rabin y Yasser Adafat, y los dos murieron asesinados porque se habían sentado a dialogar. Eso no puede existir. Hay que dialogar. Hay que entender, entender las necesidades del otro, que no son las propias necesidades, no son ni mejores ni peores, son necesidades distintas. Y eso es lo que tenemos que entender, que el otro es distinto y que nosotros lo tenemos que respetar, así como queremos que nosotros sea respetado. Otro... Otro...